El cáncer de colon y recto está aumentando su incidencia. En la actualidad es la segunda causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. En España hay cada año 22.000 nuevos casos de cáncer de colon y recto con una mortalidad del 50%. Sabemos que la mayoría de estos cánceres vienen de la degeneración de lesiones premalignas que son los llamados pólipos o adenomas y sabemos también que si pudiésemos extirpar dichas lesiones evitaríamos un 90% de los cánceres. Por todo ello, todas las sociedades científicas, tanto de digestivo, oncología, endoscopia, están promoviendo campañas de detección, prevención precoz del cáncer de colon y recto. Para realizar dicha prevención, detección, la colonoscopia total es la única técnica que nos permite en un único acto médico el practicar la detección y la extirpación de las lesiones premalignas consiguiendo todos los objetivos en un único acto. Por ello, todas las sociedades, incluso a los gobiernos, promueven la realización de una colonoscopia a partir de los 50 años de edad para la prevención, detección precoz del cáncer de colon y recto.